Para mí lo más importante para entrar a estudiar la carrera de cine es la pasión por el cine. La carrera de cine de Chabón es una carrera integral, multidisciplinaria, que abarca todos los oficios del cine, así como todas las formas posibles de hacer cine, ficción, documental, cine experimental, ensayo, formas híbridas. Nosotros trabajamos tanto en formato digital como en formatos analógicos. Son dos años, cada año son dos semestres. Cada semestre se divide a su vez en talleres. En el primer año nosotros estamos enfocados en lo autoreferencial. Nos parece que es muy importante que el estudiante que se está formando como cineasta sepa muy bien de dónde viene, quién soy, a qué pertenezco. Y ya en el segundo año nos dedicamos a lo que es la representación del otro, a lo que es mirar al otro. Pues yo pienso que el hecho de que nuestra facultad sea internacional, de que haya tantas visiones posibles de cómo hacer cine, de lo que significa el hecho cinematográfico, y el que a partir de ahí cada estudiante se haga su visión propia. O sea que no hay una mirada única como esto es el cine. No, hay muchas visiones de que es el cine y tú tienes que forjarte la tuya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!